Puede ser Donde aprendimos a vivir ¿Qué será? Todo aquello que me da Que siempre vuelvo a suspirar Cada día Imaginando una vez más Acaríciame Y deja que pueda amarte Acaríciame Y concédeme este sueño Solo quiero encontrar el camino Que me lleve a expresarte lo que siento Y que mi voz sea tan libre como el viento Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando mi momento Sin rumbo donde me lleve el aire Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando mi momento Sin rumbo donde quieras llevarme Puede ser Que todo sea como ayer Si tú lo quieres volveré A sentirte A sentirte De nuevo a mi alma Acaríciame Y deja que pueda amarte Acaríciame Y concédeme este sueño Solo quiero encontrar el camino Que me lleve a expresarte lo que siento Y que mi voz sea tan libre como el viento Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Que busco la manera de soñarte Voy buscando lo que siento Sin rumbo donde me lleve el aire Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando lo que siento Sin rumbo donde quieras llevarme Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando mi momento Sin rumbo donde me lleve el aire Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando lo que siento Sin rumbo donde me lleve el aire Sabes que por ti me muero Que busco la manera de soñarte Voy buscando mi momento Sin rumbo donde quieras llevarme No puedo donde me lleve el aire Gracias.